La Iglesia en Venezuela es fe y actualidad. 4 nuevos beatos para la Iglesia el próximo 22 de enero en El Salvador. El Salvador está de fiesta porque el Papa Francisco ha autorizado la ceremonia de beatificación del Padre Rutilio Grande, la cual se realizará en el país el sábado 22 de enero del año 2022. Para la ceremonia ha nombrado como delegado especial al Cardenal Salvadoreño Gregorio Rosa Chávez para que lo represente. ¿Quiénes son estos nuevos beatos para la Iglesia Católica? Se trata del Padre Rutilio Grande, Nelson Lemus, Manuel Solórzano y Fray Cosme Espesoto. Ellos son los que serán beatificados el próximo 22 de enero del 2022. La Iglesia salvadoreña dio a conocer que el sábado 22 de enero del 2022 en El Salvador se realizará la ceremonia de beatificación de los siervos de Dios el Padre Rutilio Grande, el señor Manuel Solórzano, el joven Nelson Lemus y el Padre Cosme Espesoto. El Papa Francisco ha nombrado también como delegado al propio Cardenal de la Iglesia salvadoreña. En un comunicado publicado el día 27 de agosto, la Conferencia Episcopal de El Salvador expresa su alegría por la autorización de la beatificación de cuatro mártires, dos sacerdotes, un señor y un joven. Son estos siervos de Dios quienes son mártires. Y la Iglesia los aclama como santos, ahora como beatos primero. Y ciertamente el siguiente paso será su canonización, los nuevos beatos. Conozcamos a cada uno de ellos. Vamos a empezar por el Padre Rutilio Grande. Él fue asesinado el 12 de marzo de 1977 cuando se dirigía a celebrar la misa. Le acompañaban dos, don Manuel Solórzano y Nelson Lemus, el señor Manuel y el joven Nelson. En el camino fueron emboscados y su carro ha ametrallado brutalmente. Fray Cosme Espesoto fue asesinado el 14 de junio de 1980, tres años después de estos jóvenes y del sacerdote, en el Templo Parroquial de San Juan Nonualco, donde fue párroco durante 27 años. El Padre Rutilio Grande es reconocido en El Salvador por su vida entregada a la gente más humilde en una época turbulenta en el país, y cuyo compromiso y defensa de los más pobres fue su sentencia de muerte. También es conocida la gran amistad que tuvo como señor Romero San Arnulfo, quien al conocer de su asesinato vivió un profundo dolor que acentuó su defensa por los más desfavorecidos. El Padre Tilo, como era conocido por su gente, nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, El Salvador. Fue en esta zona donde vivió toda su misión y compromiso, y donde volcó su vocación como jesuita. Su muerte, miles de personas asistieron a la Eucaristía, que presidió Monseñor Romero en la Catedral. Atención con esta ceremonia de beatificación, pues ha sido esperada desde febrero del 2020, fecha en que el Papa Francisco aprobó el decreto que reconocía su martirio, pero que fue postergada debido a la situación de emergencia de la COVID-19. Agradecemos a Dios por darnos este regalo al darnos como modelos en el martirio al Padre Rutilio, al joven Nelson, al señor Manuel y a Fray Cosme Espesoto, quienes entregaron su vida en la defensa de la fe. Que ojalá nosotros como católicos cristianos aquí en Venezuela, no solamente con palabras o denuncias, sino con nuestra vida y nuestras actitudes, podamos entregar nuestra vida hasta el martirio en la defensa de nuestra fe, en la defensa de nuestra vida, en la defensa de la vida de los demás, en la vida de los no nacidos, en la vida de aquellos que en su último segundo esperan también quienes le defiendan. Que nuestros siervos de Dios pronto, Beatos, Padre Rutilio, Manuel, Nelson y Cosme, también nos enseñen a dar la vida por los demás. Es y quince minutos en Fe y Actualidad aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Esperamos un mensaje de felicitaciones, su mensaje también que quieran hacernos a través de 0414-700-1533, su nota de voz también nos la pueden hacer llegar a esta mensajería de texto por WhatsApp. Vamos al siguiente tema musical, aquí en Fe y Actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!